Cuando tú mueras, te vas a llevar todo lo que has ahorrado, ¿sí o no? No. Entonces, vale cero. Vale cero. ¿Qué vale la belleza que tienes? Cero. Porque algún día vas a ser viejito o viejita y te vas a ver todo arrugado. Entonces, vale cero. ¿Qué vale la casa que tienes? Nada. Se va a acabar. ¿Qué vale el trabajo que tienes? Nada. Cero. 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 Pero, si tú no aprendes a poner a Dios en primer lugar y lo pones al último, ¿qué tienes? Nada. Todo lo que tienes y todo lo que has hecho no vale nada porque no aprendiste a poner a Dios en primer lugar. Sin embargo, pon a Dios en el lugar que le corresponde y ¿qué tienes? Millones. El valor de lo que tú tienes se posee cuando aprendes a poner a Jesús en el primer lugar. Pero tú eres de los que pone en primer lugar su novio, pone en primer lugar su trabajo, pone en primer lugar su ministerio, pone en primer lugar sus cosas y al final pones a Cristo, no tienes nada. Aprendamos a darle el valor a las cosas y por eso Dios demanda que Él sea nuestro primer lugar. Y así todo lo que tú tienes tendrá valor. Por eso muchas personas, ni teniendo todo el dinero del mundo, ni teniendo a un buen esposo, ni teniendo el mejor trabajo, están contentas ni satisfechas. ¿Por qué? Porque solamente Cristo en el primer lugar le puede dar valor a todo lo que tú tienes. Tu pareja es imperfecta y quizás nunca vas a ser feliz, pero la felicidad no depende de tu pareja, ni de las cosas, ni de las personas. La felicidad solamente proviene de parte de Dios. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, todo lo demás te dará un gran valor. Yo te mando un abrazo, muchas bendiciones y recuerda, así como lo dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás vendrá por añadidura.